Ronald Belandia propone, en nuestro periodo de administración municipal 2020-2023, actualizaremos el plan básico de ordenamiento territorial, que nos permitirá proyectar el uso del suelo en nuestras veredas, con acciones a mediano y largo plazo, garantizando eficiencia en el desarrollo agrícola y sostenible, aprovechamiento de los ecosistemas, asegurando las zonas de mayor productividad y protección ambiental. Construyamos un Arauca con desarrollo territorial. Y la misión de observación electoral, MOE, denunció que en el departamento de Arauca preocupa la seguridad para las próximas elecciones regionales. Dos municipios de esta región del país están en riesgo extremo electoral. La misión de observación electoral, MOE, quien asistió al comité de seguimiento electoral con la ministra del Interior, afirmó que el tema más grave en el departamento de Arauca es la inseguridad. Después de escuchar a todos los candidatos que se presentaron, que vinieron a esta comisión de seguimiento electoral, indiscutiblemente el tema más grave es el tema de seguridad. Cuando los candidatos o las candidatas no tienen la posibilidad de moverse por vías, por caminos, por las zonas veredales con tranquilidad, hay una afectación real a la democracia, hay una solicitud concreta de comisiones de seguimiento electoral donde se fuera revisando la seguridad de los candidatos para que todos, todos, sin distinción ninguna, puedan moverse por diferentes partes del departamento. De manera específica, para el día de elecciones se pidió una mayor seguridad en los casos de votación, especialmente en el momento del traslado y la custodia después de las cuatro de la tarde cuando se empiezan a hacer los escrutinios y se hace especial énfasis en los municipios de Tame y de Saravena. Estos dos municipios desde el 2015 están en riesgo extremo, tanto por hechos relacionados con violencia política como por indicativos de fraude electoral, anomalías o irregularidades electorales. La directora nacional de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, manifestó que se le solicitó las respectivas plantas eléctricas como plan de contingencia para el proceso electoral del 27 de octubre. Hicimos un llamado también de atención frente al tema de la energía, los próximos comisiones de seguimiento electoral, nosotros invitamos a que involucren cuáles son los diferentes mecanismos que tienen por si se va la luz, que a veces se van en nuestros municipios, después de las cuatro de la tarde cuál es el plan de contingencia, dónde, cómo se va a hacer para darle las garantías a los jurados de votación para que puedan hacer conteos hasta tardes, hasta horas, entradas de la noche. Y en este mismo sentido, se pidió una revisión de las vías, los caminos de la zona rural donde han habido accidentes por minas antipersona. Hay que identificar muy bien los lugares, la posibilidad de que ciudadanos se movilicen de la zona rural a la zona urbana para ir a votar, puede terminar generando accidentes no esperados con minas antipersonas. Para la misión de observación electoral, en las zonas de frontera siempre hay riesgo de transhumancia. Mira, el riesgo en frontera siempre, y además es histórico, no sería ni la primera vez, y estamos absolutamente seguros que no es la última vez, es una frontera muy porosa, la que nosotros tenemos con Venezuela y la que tenemos de manera particular con todo el estado de apuro. Y eso que genera que puedas traer colombianos, unos que sí vienen a votar porque tienen una relación afectiva de vivencia con el departamento de Arauca, pero también hay otros tipos de relaciones que no pasan por el afecto que se tiene a un departamento, sino por la compra de votos. También la misión de observación electoral, MOE, espera que el gobierno nacional analice a profundidad el cierre de la frontera con Venezuela.